Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección de México están aquí. En un ambiente de fiesta y algarabía, el cual la banda El Recodo se encargó de amenizar, Mazatlán Fútbol Club presentó de manera oficial el uniforme que estará vistiendo para la próxima temporada. A escasos días del arranque del torneo Apertura 2022, Mazatlán Fútbol Club dio a conocer los colores que estará portando en sus pieles, donde buscarán brindar un homenaje a los atardeceres que presenta el puerto a lo largo del año. Asimismo, el conjunto mazatleco presentó de manera oficial a los refuerzos que estarán integrándose al Mazatlán Fútbol Club para esta temporada, como lo son Enrique Cedillo, Joel Bárcenas, así como Alan López, que subió de la Sub-23 al primer equipo. El Club Puebla hace soñar rumbo a la Apertura 2022. El cuadro de la franja se presenta este viernes en el Kraken ante Mazatlán, con un plantel más completo a comparación de los últimos torneos. La cuarta temporada del Puebla, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, se estrena este próximo viernes en Mazatlán, donde la franja perdió el pase directo a la liguilla el último torneo y ante el mismo rival, a quien victimó más tarde en la repesca para obtener su cuarto pase seguido a la fiesta grande. Para muchos, el blanqueazul y su técnico cuentan con el mejor plantel en los últimos años como para pensar en ser de nuevo protagonistas de la competencia tras un semestre de ensueño, pero donde la realidad terminó por alcanzar a la franja. Aunque las incorporaciones de Gastón Silva y Omar Fernández, el regreso del jugador de la cantera Emiliano García Escudero y la llegada de jóvenes como Iván Moreno y Luis García, además de la continuidad hasta el momento de elementos como Israel Reyes y Maxi Araujo, ejemplifican el interés de mantener y potenciar la idea. Disfruta del partido entre los cañoneros del Mazatlán en contra de la franja del Puebla este viernes 1 de julio a las 9 pm por la señal de TV Azteca. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.